Andas diciendo que me muero por tus besos Y yo, ya ni me acuerdo de ti Es cierto que algún tiempo fui solo tuyo Pero también es cierto que tengo mi orgullo Y tú bien sabes que siempre te lo advertí Andas diciendo que me muero por tenerte y más bien Te andas quemando, lo sé Porque te vuelvo a hacer todas mis travesuras Porque te lleve de la tierra hasta la luna Pero chiquita, eso no se va a poder No tengo tiempo para extrañarte, mucho menos para odiarte Se me quitaron las ganas de pensar tan solo en ti Me buscaré por otro lado Porque estoy muy ocupado en eso de ser feliz No tengo tiempo para tus juegos Ni tampoco para tus besos Ya no le hagas el intento, este fuego se apagó Lo nuestro ya es punto y aparte Ya no eres importante Este amor se terminó No tengo tiempo para extrañarte De mucho menos para odiarte Se me quitaron las ganas de pensar tan solo en ti Me buscaré por otro lado Porque estoy muy ocupado en eso de ser feliz No tengo tiempo para extrañarte No tengo tiempo para tus juegos Ni tampoco para tus besos Ya no le hagas el intento, este fuego se apagó Lo nuestro ya es punto y aparte Ya no eres importante Este amor se terminó Lo nuestro ya es punto y aparte 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 Lo nuestro ya es punto y aparte